... Mucho gusto, mi nombre es Martín para servirle. Aquí le hacemos un poquito de todo y estamos para servirle, ayudarle en lo que más se pueda. Si en Catila de Guatuzo, en la provincia de La Juela, alguien necesita un jardinero, solo tiene que contactar a Martín. Martín, ¿cómo le va? Muy bien, ¿está? Buena vida. Bien, bien. Qué bueno, ¿usted sería tan amable de ayudarme a hacer la cerca? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Lo mismo sucede si una persona ocupa ayuda en carretera. Amigo, ¿todo bien? ¿Qué le pasó? Bien, Martín, no hay que sacarajano, no tiene sendero ni a su casa. Ay, puya, vamos a ver si está. Ya lo reparé aquí. Sí. Y si necesitan un buen cocinero, él es la solución. Yo soy cocinero del pueblo acá. Qué bueno ese pintazo. Bastante bueno. El que quiere hacer una cerca, busca a Martín. Y así sucesivamente, Martincitos aquí, el 4x4 del pueblo. Ah, maestro, las albatanas aquí del pueblo, atolias, mecánicas, jardinería, turismo, cocinero, de todo, maestro. Se le juegan todo. A sus 55 años, Martín ha aprendido a hacer de todo un poco. Por eso en Catira de Guatuzo lo conocen como... Yo soy como un maquillero. Totalmente. Hay que trabajar en todo. Dos años también. Van, 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 agarrando la experiencia. Martín se levanta todos los días a las 5 de la mañana y lo primero que hace es limpiar el río Celeste. Ya tiene 20 años de ser el guardián de este lugar. Hay que estar dándole limpieza y recogiendo basura y de todo, que llegan a bañarse y dejan basura en veces. Muchas veces se la llevan, pero ya hay que estar al cuidado de mantener el río limpio totalmente. Y por si fuera poco, ahora se convirtió en guía de canopy en un proyecto turístico que tiene en su finca. Con el asunto de la pandemia, se nació este nuevo proyecto del cánope, ¿y qué queda? Dentraria. Que sea ya viejo uno, ¿qué le queda? Dentraria. Así es. ¿Que le dio miedo? Sí, claro. Al principio sí. Al principio sí me dio aguillo el miedo, pero ya ahora no. Ya ahora esto ya lo superé. Guardián del río Celeste, mecánico, jardinero, cocinero y hasta guía de canopy. Si algo nos enseña Martín es que en la vida no se puede perder el tiempo.